Yo canto salsa porque es la salsa Yo encuentro siempre lo que hace falta Para cantarle a mi sufrimiento Lo que no cabe en un ritmo lento Y con la excusa de su sabor Me pongo música a mi dolor Y con la excusa de su sabor Me pongo música a mi dolor Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Desde niño he comprobado Que la pobreza es la ley Y al buey haciendo de esclavo Y al pobre haciendo de buey Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Y cuando empuje la puerta De la ciudad tentadora Y al pobre mascando tuercas Y al rico en la mecedora Cuando me sale del corazón La misma salsa se hace canción Cuando me sale del corazón Y al cariño Y al rico en la mecedora Y al rico en la mecana